Sin ti no me va bien, tampoco me va mal Pase lo que pase, no te voy a llamar Ya yo me quité, tú nunca me vas mal Pa' no pensar en ti, tengo que fumar Sin ti no me va bien, tampoco me va mal Pase lo que pase, no te voy a llamar Ya yo me quité, tú nunca me vas mal Pa' no pensar en ti, tengo que fumar Voy a romper la noche hoy, voy a cambiar Hoy voy a aprender y no me voy a pasar Te juro por mí que en ti no va a pensar Pero ahora es como tú, no me vuelven a pasar A pesar de la noche se vuelve partido Como nuestro amor que se vuelve un delirio Mírame tan guey de este renocidio Hey La cordilla te vino a ser luna de envidio Tú, tú tengas verdad que te enví Hey, pero nada Tengo que extrañarme cuando juegas la pérdida y no tengas nada Cuando juegas la pérdida y no tengas nada Cuando juegas la pérdida y en la nada Tú puedes agregarlo pero no haces nada Me píjate por nada Hey Ahora sobran los trastos y los chavos Hey Conmigo dando like si le gusta la grabos Hey Me pago en tu madre y la dejo bojado Tengo que hacer la radio, te dejo un recado Con ti no me va bien Con ti no me va bien Tampoco me va mal Pase lo que pase, no te voy a llamar Ya yo me quité Tú nunca me vas mal Cuando pensar en ti Tengo que fumar Sinti no me va bien Tampoco me va mal Pase lo que pase, no te voy a llamar Ya yo me quité Tú nunca me vas mal Cuando pensar en ti Tengo que fumar